A lo largo de ese piquero. ¡Dónde sí! ¡Uno, Dios mío! ¡A ver, no! Está difícil encontrar canciones porque los niños los... A ver, a ver, a ver, a ver. Toda la canción trae letras que los niños no pueden escuchar. Pero es difícil que pueden escuchar. Son más víctiles que con defectos se forman las ganas de darme un beso. Tengo un amante para contigo a cada momento. Está en la moda y con eleganza y ya no milagras y decoradas no eras capaz de hacer mi cabello. No eras mi pata. Salías de montas todos los días siempre mirando a tu vida y a los tardes para variar siempre de más. Era difícil hablar contigo cuando mirabas como enemigo era una hermana. recordad ¡A ver, si no me gusta! ¡A ver, si no me gusta! ¡A ver, si no me gusta! ¡A ver! ¡A ver, si no me gusta! Tengo un marco de darnos No soy noticia, me hizo olvidarte Naturalmente que es muy diferente aunque es mi amante Es tan perfecta o suficiente para dejarte No soy noticia, me hizo olvidarte 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 lo suficiente para dejar de querer